Videos de México una vez más los lleva a un lugar maravilloso y es que estamos aquí en la Barca Jalisco hoy 12 de diciembre festejando a nuestra Virgen de Guadalupe y es que aquí se festeja pues la verdad que a todo lo que da escuchan la banda, hay un montón de personas estamos aquí transmitiendo desde la Plaza de Armas para que ustedes recuerden junto conmigo yo soy Jacqueline González y la vamos a pasar maravilloso festejando a nuestra Guadalupana y ustedes recordando hermosos momentos de su lugar para que festeje con la familia desde su casa comenzamos